Al mantener su firme decisión de ya no escribir más, el poeta Javier Sicilia anunció que escribirá un último libro con el que cerrará su vida literaria. Se trata de Rastros, libro de poesías donde al final le escribe a su hijo Juan Francisco Sicilia Ortega, ultimado en marzo del 2011. Luego de clausurarse el coloquio Poesía Mística en México y en América Latina, organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México, el escritor y colaborador de la revista Proceso reflexionó sobre su determinación de no escribir más. Un poeta vive del lenguaje de su época, cuando a uno le sucede una tragedia a esta naturaleza y se toca verdaderamente ya tanto lo infernal como la respuesta frente a esa infernalidad de la gracia. Ya no hay palabras que alcancen, porque la lengua, nuestra lengua, la lengua de todos los días con la que vive un poeta en su tiempo, pues está degradada por los criminales, está degradada por los políticos. El poeta mexicano declaró que frente a la tragedia, que él sigue sufriendo por la manera tan brutal en que perdió a su hijo, simplemente no le alcanza el lenguaje para poder expresarse más, porque de alguna manera existe una asfixia por la muerte de su hijo. El libro es un compendio de toda su obra, que comprende de 1982 al 2013. Sobre la invitación que se le hizo para participar en el coloquio de la UNAM, Sicilia comentó que resultó muy importante. El espacio místico toca en sus sustancialidades más puras, sin el vínculo ideológico por el que se expresa la experiencia espiritual a través de la religión. La mística es el más alto grado de intimidad con Dios y en la poesía es el más alto grado de ese decir que casi no puede ser dicho. Durante la clausura de dicho coloquio, poetizas y poetas leyeron algunos de sus poemas. Siempre observándonos, formando parte sin ser visto, presentido, observado por los demás. Julieta Chávez Morales para Noticieros, Nuestra Visión. Dios es la espalda que se mira en el de enfrente, del que uno especula, del que nada se sabe.